¿Cuándo fue la última vez que tuvimos vacaciones? Hace tres años. ¿Sí? Acaba de perder a su marido. No se preocupe, la cooperativa la respaldará. Siento como si me hubiera traicionado, dejando que me ahogue sola con las deudas y con la cooperativa respirándome en la nuca. Escribí un artículo sobre la corrupción de la cooperativa. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo quiero hablar sobre el cercado. Esta comunidad está enferma. Su cuenta está suspendida. ¿Qué opina? Es una mafia. Debimos dejar que se arruinara. Si quiere seguir viviendo aquí, reconsidere lo que está haciendo. Compañeros. Es hora de que los granjeros retomemos el control de la situación. Se nos ha ido de las manos. ¿Esta mujer está de broma? No lo creo. No ha bromeado mucho últimamente. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video